¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha dado, la verdad, como las señales hacia lo que después se empezó a observar más claramente en términos de no sólo lo que el gobierno enfatiza en sus políticas públicas, sino también una cuestión de ir entendiendo cuáles son las dinámicas de las conferencias que hoy se corroboran. Ya las conferencias se discuten otras cosas respecto de las mismas conferencias, si los reporteros tienen o no oportunidades de participar, si hay preferencias para algunos o para otros, si hay una dinámica para sentarte en primer lugar. En fin, diferentes datos que nosotros hemos observado, que hemos documentado, que además todo es público, es público el origen de los datos, la información es pública, y posteriormente también lo que nosotros publicamos está ahí para que cualquiera lo pueda revisar. Y confrontar. Y confrontar si quiere, o... es decir, no hay nada que nosotros hagamos que no sea público. Y entonces, pues no hay, me parece, discusión respecto de si yo lo hago con cierta tendencia o si nuestro equipo lo hace con cierta tendencia, pues la verdad es que no la hay. Ahí está todo, todo es público, y es por ello que creemos que esto debiera seguir en términos... o sea, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Yo pensaba que no, que no sería algo noticioso y ve nomás. Bueno, pues tú confías. Tú le sabes, no, sí, tú le sabes, sin duda alguna. Mira, Joaquín, déjame darte rápido algunos números finales de este primer año. El número total de conferencias que contamos de lunes a viernes fue de 252. El promedio final de las conferencias en términos de tiempo fue de 95 minutos. Cuando nosotros empezamos a revisar contigo, las conferencias eran de menos de 80 minutos. Y empezó a crecer porque especialmente al final, los últimos tres meses te diría, casi siempre los promedios de las conferencias rondan las dos horas. A diferencia que empezamos en diciembre pasado con una hora. Se ha duplicado y en buena medida también porque hemos visto cómo se ha incrementado el tiempo de respuesta del presidente a reporteros en general y cada pregunta en particular. Aquel récord sigue siendo vigente de 150 minutos del 31 de octubre, el día de la línea de tiempo de Culiacán. La conferencia más larga y la respuesta más larga de 45 minutos a Marco Olvera, que es de los periodistas que se sientan regularmente hasta adelante. Es uno del top ten de periodistas que preguntan y no necesariamente... ¿Le dio una respuesta de 45 minutos? 45 minutos. Imagínate. Lo que equivale un 0-0 en un partido por el ascenso a la tercera división. O sea, es larguísimo eso. Es demasiado tiempo. Pero bueno, pues, es el estilo del presidente y es así como al presidente le gusta contestar para contextualizar, como él dice, pero también para ocupar en la forma de contrastar. Y con esta tendencia que hemos observado, yo te diría, el presidente que es el presidente que más informa, porque en principio pues sale todos los días a informar... Del mundo. Del mundo, en la historia, pues ha dejado varios vacíos de información. Las dos semanas que se tardó en dar una versión oficial para el asunto de Culiacán quedará ahí como algo que contrasta en términos de... La conferencia que pudo haber controlado perfectamente en los tiempos en los que se lleva a cabo. Una de las crisis, no solo de seguridad, sino también de información más importantes, pues quedará ahí como algo que se fue extendiendo en el tiempo. Y así ha sucedido en otras ocasiones, donde el presidente genera más crisis o abre más frentes en la propia conferencia, por sus declaraciones o por alguna pregunta en la forma en la que la contesta, y no necesariamente en solucionarlas a tiempo. Hoy se cumplen 134 días, 134 días que el presidente López Obrador prometió en la conferencia que entregaría sus análisis de salud y no lo ha hecho. Aquí no es una cuestión legal, no está obligado, por supuesto, nadie en el mundo está obligado a hacerlo, ningún presidente, pero es una costumbre. En Estados Unidos, sí. El presidente lo hace como una costumbre, el presidente en Estados Unidos. Y ya lo acaba de entregar hace poco, por cierto, una vez al año, ¿no? Ahí en el Walter Reed. Exactamente. Y aquí el asunto es que el presidente mismo lo ofreció, independientemente si le han preguntado por transparencia o si alguien más lo comprometió, bueno, pues él quedó, no lo ha entregado. La palabra más mencionada fue corrupción y todos sus derivados, 2,321 veces. Recordemos 252 conferencias, casi 10 por conferencia. La segunda palabra más mencionada, pueblo, 1,732 veces. Pueblo bueno, pueblo sabio y todos los derivados. La tercera palabra, Pemex, que por cierto no la mencionó ayer. Ayer en su mensaje de primer año no mencionó Pemex. Mencionó el petróleo, mencionó un poco el plan que busca el avance de las refinerías, que por cierto mencionó que está al 40%. A esta tasa nos tomaría más de 60 meses alcanzar el 100% de restauración o de recuperación de las refinerías y quizá excedería su gobierno. Neoliberal y todos sus derivados, 720 veces. Conservador y todos sus derivados, 693. Que si lo sumamos, prácticamente te da el mismo número que pueblo. Entonces ahí ves un poco el conflicto que se presenta en las conferencias. Por una parte el pueblo y por otra parte las élites. Que este modus operandi de confrontar a las élites con el pueblo no es exclusivo del presidente. También otros presidentes como Maduro y Chávez en Venezuela, como Bolsonaro en Brasil, como Correa en Ecuador, utilizan este. O hasta Trump, por supuesto, que de alguna forma lo esquematiza así. Una palabra que ha subido rápidamente en la lista es, imagínense, 487 veces. Cuando el presidente les dice a los reporteros, a la fuente, a las y los reporteros les dice, imagínense, es porque se va a soltar a contar en el pasado, que puede ir hasta la colonia o la conquista. Y la Guardia Nacional, 477 veces. Ya para terminar, Joaquín, los cinco secretarios que más han asistido, que también casi coincide con los que más han participado. El que más ha asistido, el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, 43 veces. Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El secretario, el secretario de Marina. ¿Con cuántos? 41, Alfonso Durazo. A ver, 43, Luis Cresencio Sandoval. 41, Alfonso Durazo. 39, el almirante secretario, José Rafael Ojeda. 37, Olga Sánchez Cordero, secretario de Gobernación. Y 30, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, el canciller. Y de estos, los que más han participado están empatados. En primer lugar, el general secretario, Luis Cresencio Sandoval, con 29, igual que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Prácticamente todas las veces que ha ido Marcelo Ebrard, excepto una, ha participado. El porcentaje de bateos es mejor el de Ebrard por el número de veces, ¿no? Es el más alto, sin duda. Y por último, decirte, Joaquín, contamos entre promesas, compromisos, no falseables y falsas, las afirmaciones del presidente, al final del primer año, en estas 252 conferencias, 15,790. Es un promedio de 63 por conferencia. Y, para darnos una idea, el presidente Trump, según el contado del Washington Post, superó apenas las 13,500, nada más que en tres años, y en todos sus eventos. Aquí estamos hablando del... Bueno, pero en el caso de Trump son falsas. Falsas y engañosas. Aquí pueden ser... Falsas y engañosas. O no comprobables. Y no comprobables, que incluye, pues es la especialidad del presidente. Fíjate, ayer en el discurso le contamos en una primera versión, que estamos corroborando, 67 afirmaciones que no se pueden probar en el discurso de fin de año. ¿Con cuál? Pues, cuando dice, ya estamos en un auténtico Estado de Derecho, pues habría que revisar los programas sociales. Cuando dice las cifras, y no se tienen los padrones, o no se tiene la forma de verificar que lleguen a, como decía, la mitad de los hogares, o no de cada 10... Al 95% de las comunidades indígenas. Pues, cuando uno quiere buscar esas cuestiones, pues no necesariamente existen. Hoy Animal Político, por cierto, publica un artículo en el cual menciona algunas frases y algunos logros del presidente, lo mencionado ayer en el discurso, en los que el equipo de Animal Político buscó, a través de presidencia y a través de la ley de transparencia, obtener la fuente y los documentos que sustentan las afirmaciones del presidente, y en varios casos la respuesta fue inexistente, o que no le corresponde a esa secretaría. Y no hay forma de comprobar. Y eso estamos hablando de logros con cifras que el presidente menciona y que, pues, quizá no se puedan verificar. Por último, Joaquín, yo te diría, para concluir, que el ejercicio es una forma de llevar el desarrollo de estas conferencias que han ido modificándose. El presidente ha ido ajustando, ha ido cambiando el formato, ha extendido sus respuestas, como decía, y me parece que cuando una conferencia el presidente cita a que los periodistas y las periodistas hagan preguntas y a veces no se puedan contestar o no quiera contestarse, o el presidente se enoje, o incluso algunos periodistas reciban ataques en redes y que luego se materialicen, como vimos ayer en eventos públicos, me parece que, pues, se falla a la esencia de la propia conferencia de prensa. Si tú estás citando a los medios para que te hagan preguntas y no las quieres contestar o se descalifican, pues creo que hay un cruce de objetivos. Decía Tim Rosser, periodista de NBC hace algunos años, que las autoridades o los líderes que no pueden contestar preguntas difíciles, no pueden tomar decisiones difíciles. Y si el presidente López Obrador quiere mantener viva esta herramienta de comunicación, que puede ser muy útil, potencialmente me parece que tiene todavía mucho más que dar, y quiere realmente informar a una audiencia mucho más grande, de una forma directa y contundente sobre los logros de lo que él llama la cuarta transformación, pues debería cuidar más, tanto a quienes asisten como la propia herramienta de la conferencia de prensa. ¿Qué es su herramienta fundamental de gobierno? La favorita. La fundamental. Y la fundamental, sí. En fin, pues gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias nuevamente. ¿Ya tenemos los datos? Ya, están todos en lopesdoria.com, y si googlean spin, conferencia presidente, ahí lo van a encontrar también. Perfecto. Gracias, querido Luis. Al contrario, gracias por todo. El doctor Luis Estrada, gracias. Gracias.